Hola amiguitos y amiguitas mías, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad es que hoy me voy una semana, pero no me voy de vacaciones me voy a pasar una semana con la familia pero bueno, seguiré subiendo vídeos pero os quería traer un pequeño cortito porque ahora me voy de casa y seguramente me veréis grabando en otro sitio me voy a deciros que me he puesto una leve base de maquillaje y ¿cómo pintar los labios? Bueno, la verdad es que mis labios desde que me puse ácido hialurónico se ven, no me puedo poner pintura de labios porque me queda fatal, me pongo siempre una cosa, hay que perfilar el labio un momento es que si no, como tenía la luz de arriba encendida, me hacía reflejo hay que perfilar siempre el labio justo por donde tú no hay que perfilar el labio por fuera hay que perfilarlo por dentro porque además yo tengo un tema es que mi labio ha quedado siendo como es decir, aunque me haya puesto ácido hialurónico en los labios ha sido tan poquito, tan poquito, tan poquito que mi pliegue natural del labio este pliegue se me sigue manteniendo entonces lo que yo hago es recorrer mi pliegue natural del labio por aquí para que se vean naturales por eso no puedo utilizar un carmín lo que llevo es un lápiz de labios es fundamental usar un lápiz de labios es fundamental usar el lápiz de labios para que después además te pongas brillo porque esto es un brillo de labios con color que ya os lo he enseñado en muchísimos vídeos hoy me voy con una camiseta negra porque de verdad a mí me encanta me gusta muchísimo el negro me voy con mis perlas y bueno yo tengo que tener aunque hace muchísimo calor en Barcelona tengo que tener este toque de pelo como a mí me gusta que ayer os lo enseñé mojado pero hoy os lo enseño así entonces llevo mis perlas es un collar de estos de tres vueltas vale me gusta muchísimo así que hoy voy a lucirme veis yo le cosí a mi sujetador que yo soy más bien de llevar bodies no soy de llevar sujetadores esto es un body de cuerpo entero porque me hace sentir mejor entonces que me voy de un tema a otro luego mis vídeos no son muy vistos es decir este canal no tiene para suscriptores que tiene pues la verdad no tiene muchos vídeos que la gente los vea la verdad mira que doy consejos de belleza que son una maravilla bueno yo solamente venía un ratito a saludaros decir que sigo tratándome las arrugas del cuello y hay días que me las veo mejor y otros días que me las veo más marcadas no tengo ni la más remota idea por lo que es este efecto pero sí que os digo que mmm mi cara con maquillaje utilizo un maquillaje la verdad de mi mismo tono de piel cuando me preguntáis qué maquillaje llevas yo llevo el maquillaje del mismo tono de mi piel no me he hecho blanquear o sea no me he blanqueado los dientes lo único que hoy me he dado una solemne limpieza con mi carbonato y hago oxigenada porque me tocaba esta mañana bastante temprano porque esto luego te queda la boca así como un poco pero os dejo aquí espero que os guste este vídeo aunque sea muy cortito porque es un vídeo de decir ahí tengo mi maleta es una yo utilizo una mochila de Michael Kors es original me la regaló mi santa hermana y bueno no tengo más que decir pero qué mujer más coqueta no es que me doy cuenta de que si yo puedo tú puedes entonces ahorra un poquito para si te apetece hacerte algo en la cara yo lo único que me he hecho lo único 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 es ponerme ácido y lo único en los labios y ya está y por cierto las cejas como me las han definido me encanta como me han definido las cejas esto es lo que más yo llevo máscara de pestañas hay quien no crea y me dicen que no gesticulo pero si yo gesticulo un montón soy una persona que gesticulo con las manos y gesticulo con la cara es decir estos plieguitos estos hoyitos que se me hacen aquí si yo tuviera algo raro o especial no los podría hacer ni podría hacer todo esto así solamente voy a saludaros y a decir que a ver he mejorado con el tiempo sí porque me he cuidado mucho pero me he cuidado mucho de ser constante y ahora pues me veo con una madurez elegante que es lo que yo buscaba yo sigo mucho Sofía Loren Sofía Loren tiene 88 años y tiene un sistema de vida que yo vosotros podéis seguir a quien queráis pero yo siempre me ha marcado muchísimo esa mujer como de alguna forma ha recurrido al mínimo a la mínima cirugía para mantenerse guapa su belleza es muy natural muy natural porque come de una manera hace ejercicio con su edad y sigue estando guapa y de hecho me gustaría que vierais y que leyerais sobre su biografía lo que come como se mantiene como ha llegado a esos 88 años estando como está de guapísima y siempre la he tenido con mucho referente no me parezco a ella ni un buena castaña porque es muy diferente aparte que yo soy una mujer de pelos ondulados y demás como ella los ha llevado también pero yo nunca sería una mujer de pelo oscuro porque entiendo que el pelo oscuro endurece las fracciones y después de esta parrala que os he dado os tengo que decir volveré 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 a grabar pero no aquí volveré a grabar desde otra casa si el tiempo me lo permite si os quiere